¿Por qué no calificar el primer lugar? No, con mucha atención, mucha paciencia, nos comentaba el profe con bajar las revoluciones para poder definir de la mejor forma, tener tranquilidad dentro del área, pero como dices, se vienen dando los goles, en este partido no se pudieron conseguir, pero no por eso vamos a trabajar de diferente forma. Sí, como dices, la competencia interna ha sido muy peleada este torneo, pero eso hace que tanto yo como mis otros compañeros ofensivamente estemos dando lo mejor cada uno. Sí, como dices, es un equipo que siempre ha estado peleando la calificación a Liguilla, ese torneo no se le ha dado por cierta razón, que solo ellos sabrán, pero eso quiere decir que ellos van a venir con más hambre de querer ganarnos. ¿En casa? Sí, claro, no perder el invicto en casa, aquí nos hemos hecho esfuerzos con nuestra afición y pedirles lo mismo, que vengan a apoyarnos.